El equipo todavía no lo defino, aunque por supuesto lo tengo en la cabeza, pero bueno, voy a esperar un poco más. Siempre acostumbro a tratar de que antes del partido definirlo como para que el jugador lo sepa, pero iré viendo, a ver cómo en el entrenamiento del día de hoy. Bueno, yo creo que Chile tiene jugadores de jerarquía como para reemplazar a cualquier ausencia que se pueda llegar a presentar, de la misma manera que nosotros tenemos. Entonces, me imagino al técnico, a Sampaoli, o sea, encarándolo con tranquilidad, confiando en sus jugadores, de la misma manera que, por lo menos me enfoco yo en eso, en que en caso de que nosotros pudiéramos tener alguna ausencia, sé que puedo contar con los muchachos. Respecto a eso, creo que no va a modificar mucho. En general, la localidad yo creo que veo muy entusiasmada a la gente de Chile, desde que comenzó la Copa América. Y también, lógicamente, es una gran responsabilidad, una gran presión que están llevando los muchachos, los jugadores y todo en el primer momento, porque sin lugar a duda, pareciera que, bueno, solo existe la posibilidad de ganar, y eso es una carga muy pesada, que la están afrontando bien, pero que, bueno, también nosotros podemos aprovechar. O sea, que creo que es una situación en la cual puede llegar a jugar dentro del desarrollo del juego también. Es un cuidado porque los partidos muchas veces se abren o se definen por una cuestión de pelota parada. Sí, bueno, la verdad que es algo bastante inédito que justo se dé esta cuestión, que cuatro técnicos argentinos estén participando ya en esta etapa decisiva. No sé si es un hecho único y, bueno, lo tomo como eso, ¿viste? Un hecho único que por ahí se repite una vez en la historia o una vez en la vida, una vez cada tantos 50 años o tantos otros, así que no creo que vuelva a suceder. Entonces, lo tomo de esa manera, ¿no? Pero sí es algo, por lo menos para nosotros los técnicos argentinos, es muy bueno, ¿no? Ante todo es el trabajo del profe, de verdad, ¿no? También me sorprende, de verdad, porque le doy mucho mérito al profe porque tomar un fierro caliente como era la selección peruana que venía, lamentablemente, de muchos malos resultados y que el profe tenga el atrevimiento de venir a entrenarnos a nosotros, como que a eso ya me motiva mucho, ¿no? Sabiendo y la confianza que nos muestra el profe día tras día en los entrenamientos. Él cree en nosotros y automáticamente nosotros ya tenemos otra moral, la otra confianza en nosotros mismos y creo que todo el resultado que se está dando a esta hora se basa en eso, ¿no?